Música Aquí afuera de McCarthy Y aquí están un chanqui tirado No hay una camioneta No hay una camioneta Si ya están Ahorita La chica La chica La chica ¿Ese güey tiene un disparo? ¿Vas a ver llegar? Ahí otro ¿Para el cuente? Ese güey tiene un disparo en el pecho Ya se cayó Ya va a llevar ¡Vamos! Ñ ¡Vamos! Llegando ¿Llegando? Gracias. Gracias.